Ya están aquí, ya están en Madrid los mineros y para nosotros es un honor poder acompañarles. Los mineros están dando muchas lecciones, no solamente están defendiendo sus puestos de trabajo y el futuro de sus familias, también están dando una lección fundamental que en política nadie regala nada y que a veces para defender los derechos sociales, que es en lo que se basa la democracia, hay que asumir cortar carreteras y hay que asumir el enfrentamiento. Hoy Madrid minero significa democracia, democracia frente al gobierno de los mercados y el gobierno de los bancos. Para mucha gente sus héroes son ese grupo de multimillonarios que han ganado la Eurocopa y que después celebraban con Rajoy y con el Rey. Para muchos de nosotros los héroes son los mineros. ¡Vamos con ellos! ¡Están con los mineros! ¡Madrid, el minero está con los mineros! ¡Madrid, el minero está con los mineros! Avanzan los mineros escoltados por un cordón de bomberos de Madrid. Vamos a preguntarles por qué están aquí. Los bomberos de Madrid escoltando a los mineros abriendo el cordón, supongo que un honor para vosotros estar aquí. Pues sí, desde luego apoyar a esta lucha con esta gente que se está dejando todo para conseguir que no les machaquen, pues desde luego un honor. ¿Algo que aprender de los mineros? Pues la lucha, la lucha que llevan. Yo creo que todos. Si luchásemos todos como ellos, esto habría cambiado ya hace tiempo. Estamos con David, bombero de Madrid. David, buenas noches. ¿Por qué estás aquí? Bueno, pues hemos venido a apoyar a los mineros, que estamos con ellos a tope porque nosotros estamos, al igual que ellos, sufriendo un montón de, en nuestro caso, recortes. Estamos aquí para celebrar el recibimiento de los mineros aquí a Madrid, para darles todo el apoyo que podamos, porque su lucha es la lucha de todos los trabajadores. ¿Hay cosas que aprender de lo que están enseñando los mineros? Pues sí, que con esfuerzo, que mira a esta gente que viene andando desde Asturias, El Bierzo y demás. Y aquí, por ejemplo, tampoco veo mucha representación juvenil, lo veo muchos jóvenes y esto al fin y al cabo es para ellos, para que tengan un futuro. Yo acabo de entrar en bomberos hace dos años nada más y yo estoy luchando porque dentro de unos cuantos años mi trabajo sea digno, seamos bien cualificados, bien formados y demás. Y tal y como van las cosas, no pinta nada bien. La lucha que están llevando está demostrando la dignidad del ser humano, que no reniega de luchar por su vida, por las condiciones materiales que le permiten sobrevivir. ¿Qué dirías a aquellos que dicen que los mineros son violentos? Violentos. Luchan por lo que creen y es la única forma de que se les haga caso, no puedo decirte más. Tú sabes como yo que la izquierda tiene que erotizarse. ¿Crees que los mineros han contribuido a erotizar a la izquierda? ¿A erotizar a la izquierda? En cierta manera sí, en cierta manera sí, pero lo bonito de esto es que consiga aglutinar a diferentes generaciones de la izquierda. Y yo creo que es lo nuevo de esta lucha en el 2012 ahora mismo. ¿Mineros y estudiantes unidos adelante? Por supuesto. Siempre se ha dicho que los bomberos ligáis mucho. ¿Últimamente ligan más los mineros que vosotros? Pues no sabría decirte, yo creo que sí, son más valientes, se les ve más valientes que los bomberos. Pero bueno, ya veremos a ver el verano cómo se da. Muchísimas gracias David, buenas noches. Igualmente, chao. Bueno, Cristina Cifuentes, yo esperaba que nos viéramos en la manifestación. Me he acercado aquí, donde está la policía, pero no nos hemos visto. Parece que esta noche la ciudad es de los mineros y de los ciudadanos. Nos vemos pronto.